Continuamos en este paseo con los grandes pianistas de la historia y su serie Manos de compositores en imágenes con Big Man Music. Hoy hablaremos de otro pianista del periodo romántico con quien tendremos un ligero acercamiento a su obra, las influencias que marcaron su camino y el legado que dejó en la historia de la música. Franz Liszt Liszt nació el 22 de octubre de 1811 en Riding, hoy Austria, pues en ese momento este poblado pertenecía a Hungría. Aunque también fue director de orquesta, profesor de piano arreglista y hasta seglar franciscano, para esta ocasión hablaremos específicamente sobre las generalidades de su creación para el piano. Este pianista y compositor de origen austrohúngaro fue muy famoso en toda Europa durante el siglo XIX por sus colosales dotes como pianista-intérprete. Era el mismo que deslumbraba hasta el punto de conmocionar a su público. Y es que todo estaba a su favor. Tenía buena apariencia, magnetismo, fuerza, una técnica formidable, una sonoridad sin precedentes y adaptabilidad única hacia el público. Los pianistas de tipo clásico tocaban con la muñeca y dedos más que con el brazo o el hombro. Pero llegó Liszt que lo cambió todo y nada volvió a ser igual después de este pianista. Impuso el género de ostentación pianística que se manifestaba activamente e intimidaba al público. elevaba a gran altura sus manos y tomaba por asalto al piano. Era un momento histórico en que el virtuoso dominaba la escena y el virtuosismo era un fin en sí mismo. Mendelssohn, que era un gran pianista y representaba todo lo contrario de Franz, reconoció que Liszt no tenía igual. Además, Clara Wieck, esposa de Robert Schumann y que no era de ninguna manera una pianista mediocre, se desconcertaba ante la impresionante lectura a primera vista con que contaba Liszt. Se dice que era un hombre geniudo, complicado y algo de charlatán. Vanidoso, sediento de la adulación constante, aunque podía ser humilde ante la presencia de genios como Wagner. Fue alumno de Antonio Salieri y Karl Czerny. Este último, a su vez, fue alumno de ese otro innovador del piano y prometeo de la música, Ludwig van Beethoven. Como todos los grandes pianistas de su época, convirtió a París como su cuartel general en 1827, cuando contaba con 19 años de edad. Se le ofrecía buena acogida en los círculos intelectuales, a causa de su genio y buena apariencia, cautivaba a las jóvenes parisienses. Tuvo tres grandes influencias sobre su arte. Gracias a Berlioz, con quien compartía su enfoque, es que descubrió el significado del color y el sentido de pensar en grande. Ese amor a lo monumental. Liszt intentó hacer en el piano lo que Berlioz con la orquesta. Debido a esta influencia, es que fue el primero en orquestar con el piano. Creó los más impactantes extremos dinámicos, color máximo utilizando todo el teclado y, de este modo, la acumulación de sonoridades. Esta sería la explicación de la imagen del día. Unas manos gigantes para cubrir grandes extensiones con los dedos y el teclado con las manos. Hablaré al respecto más adelante. La segunda influencia fue Paganini, en cuyo caso fue más bien puramente instrumental, más que estético o filosófico. Liszt quedó sobrecogido cuando lo escuchó por primera vez en 1831 y desde entonces intentó transferir al piano en su propia obra los efectos del violinista. Una de sus iniciativas fue la transcripción de sus caprichos para violín solo, adhiriendo a una acumulación de dificultades. Estos estudios Paganini de Liszt son el asombroso y formidable equivalente pianístico. Para que Liszt fuera un artista completo y venciera cualquier obstáculo, tuvo que encontrarse con su tercer y más grande influencia, Federico Chopin. Gracias a este último entendió que el piano podía originar sutiles cambios de color, además de tormentas heroicas, que en vez de un exhibicionismo ostentoso y vulgar, la base musical podía tener un carácter funcional. Liszt llegó a la madurez pianística muy rápido, pero su desarrollo como compositor fue más bien tardío. De hecho, su obra temprana en la actualidad aparentemente carece de interés y supone material vacío para el virtuoso. Entre 1829 y 1834 se dedicó a transcribir diferentes materiales orquestales, entre las que se destacan obras de Berlioz, sinfonías de Beethoven, tremendas paráfrasis orperísticas que eran algo novedoso, entre muchas otras cosas más. Es a partir de 1835 que inició las obras que habrían de perdurar en el repertorio. Los estudios de ejecución trascendental, los estudios Paganini, los años de peregrinación, arreglos de las canciones de Schubert, transcripciones para piano de las obras de Bach para órgano, las rapsodias húngaras para piano, etc. En 1854 apareció la sonata para piano en sí menor, una de las más importantes creaciones del romanticismo, esencia de la retórica del movimiento. Para algunos, de sentimiento falso y contenido superficial, pero para la mayoría de los músicos modernos, esta obra es el aporte más significativo a la técnica pianística y al espíritu romántico que Liszt concibió. En su carácter de maestro de piano, su influencia llegó muy lejos a través de sus alumnos Hans von Bülow y Karl Taussig, quienes difundieron sus enseñanzas. Después de estos dos, surgieron bajo las directrices de Liszt gigantes del piano, como Sophie Menter, Maurice Rosenthal, Alexander Silotti, Frédéric Lamont, Rafael Josefy, entre centenares más, todos representantes de una escuela de pianistas románticos en la tradición de Liszt, ahora desaparecida. Ahora bien, con respecto al tamaño y forma de sus manos, prevalece la idea de que Liszt contaba con unas manos tremendas, aunque se dice que no era del todo cierto, podía abarcar cómodamente una décima, que ciertamente no son muy pequeñas que digamos. Lectores de las palmas de las manos querían estudiar sus manos. La norteamericana Anne Hampton Brewster logró hacerlo y envió un informe al Evening Balleting de Filadelfia en marzo de 1878, de donde se desprenden los siguientes fragmentos. Es la verdadera mano de un artista. La línea de la vida es la más firme que he visto jamás. Los dedos son notables. Los de Júpiter y Saturno son cuadrados. El anular o de Apolo y el meñique o de Mercurio son espatulados, chatos y anchos. La segunda falange del dedo de Júpiter es más larga que la primera, que indica la ambición. El dedo de Saturno tiene muchos nudos. Hay una verruga sobre el dedo de Apolo de la mano derecha. La fuerza del meñique en ambas manos es tremenda. Se diría que el nudillo es de hierro. El nudillo del dedo de Apolo está muy firmemente desarrollado. El nudillo del dedo de Saturno es como una bisagra. En un ensayo acerca de Liszt que desarrolló Bella Bartók, destacó ciertas deficiencias de su música, pero afirmando que no eran importantes. Debemos ver la esencia de estas obras en las nuevas ideas que por primera vez se expresaron en Liszt y en el audaz preanuncio del futuro. Liszt fue un melodista superior que siempre, en pose desafiante, llama la atención. Su música ejerce fascinación, aunque una de las dificultades que se oponen a su comprensión es que dependen mucho de su ejecución. Se distingue por su empuje, su exhibicionismo lleno de efectos calculados meticulosamente y su resolución triunfal de las enormes dificultades técnicas. Franz Liszt muere el 31 de julio de 1886 en la ciudad de Bayreuth, Baviera, en Alemania. Es, pues, un compositor que quizás fue menos comprendido en su tiempo, pero que en la actualidad poco a poco ha ganado terreno y respetabilidad entre los músicos y, sobre todo, los pianistas, quienes entienden que ejecutar la obra de Liszt es tarea de titanes de la técnica pianística. Concluyo así esta aproximación a la obra de Franz Liszt luego de la revisión en manos de compositores en imágenes que inicié con otro de los grandes pianistas de la historia, Chopin, cuyo enlace el dejo al alcance de un clic de ratón aquí arriba y en el cuerpo de este video. Quedan cordialmente invitados a que descubran junto con su servidor más historias, joyas y curiosidades musicales a través de este canal y las redes que dejo a continuación para disfrutar más aventuras en la música. Igualmente y con previo agradecimiento, te invito para que te suscribas a este canal, lo marques con el botón de me gusta y lo compartas con todos aquellos que se deleiten, regocijen y amen la música. Los espero en próximas entregas de Big Man Music en este tiempo de Música y Universo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!